Estamos aquí en un extraordinario lugar, una marca registrada de buena comidita, el Comalito. Don Arturo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va amigo? ¿Todo bien? Estoy aquí contentísimo, que ya usted me tiene bien atendidito. Aquí la gente no ha entrado cuando ya la están atendiendo. Correctamente, inmediatamente los atendemos con buena calidad, con buen servicio. ¿Cuántos años tiene el Comalito? Contame la historia. El Comalito acaba de cumplir 10 años. Lo iniciamos en el 2014, en agosto. Ya aquí, este año, estamos cumpliendo exactamente una década. Lo iniciamos con buena calidad, buen servicio, buena comida. Y aquí la posición está muy estratégica, amigos. Está al costado de la corte de Goigochea. Facilito, ¿verdad? Al costado este de la corte de Goigochea, para todos los que quieran venir a disfrutar. ¿Horario? ¿Horario? De domingo a miércoles, de 11 a 11. Y los demás días, de 11 de la mañana a 1 de la mañana. Oiga, qué extraordinario es Charlie Hernández. Lo estamos disfrutando enormemente en este extraordinario lugar.